Bienvenidos a Universo ES y empezamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Uriel Canjura asegura la primera medalla para El Salvador en los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023. El Ruso Flores habla acerca de la FedFood y dice deberían tener más en cuenta la opinión de los jugadores. Resumen de legionarios, Adán Clímaco titular en la Liga de Costa Rica y también participación, duelo de salvadoreños en el fútbol colombiano. Alianza Petrolera de Mayer Hill se enfrentaba al Deportes Tolima de Brian Hill Novedades. Y por supuesto revisando las últimas declaraciones de Diogama que decía todas las categorías, esto en términos generales, deberían jugar de igual manera pero ya estaremos profundizando más adelante. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y empezamos hablando de Uriel y los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023. Y es que el atleta Uriel derrotó 21-12 y 21-3 a Howard Schultz de Estados Unidos en los cuartos de final del badminton de los Juegos Panamericanos Santiago de Chile. Con lo cual afianzó la primera medalla para El Salvador. Y este es el tercer triunfo que consigue al hilo el badmintonista Cuscatleco, marcando un paso firme para el evento individual de la máxima cita. Recordemos que con esto asegura medalla, es decir, plata, bronce o oro, pero dependerá de los siguientes partidos que tenga. En declaraciones Uriel decía lo siguiente. Ahora sí estaremos hablando del ruso Flores que habló acerca de la selección. Recordemos que el ahora entrenador parte del Team Timbers 2 de la MLS fue consultado por el momento del fútbol salvadoreño y por la selección. En una entrevista que le otorgó a Soccer Bar, habló sobre su nueva etapa como entrenador en la MLS en Expro y también sobre la selección. Y dijo lo siguiente, acá el audio. Bueno, ha sido una transición sorpresiva, si te soy honesto. Han pasado cosas muy rápido, en muy poco tiempo. Pero muy contento de estarlo viviendo, he estado aprendiendo mucho, he estado también transmitiendo todas las experiencias que vi como jugador ahora, como entrenador a los jugadores jóvenes. Y estoy muy contento de todo lo que está pasando y tratando siempre de seguir creciendo. Bueno, yo creo que el reto más grande para estos jugadores en esta etapa es manejar la frustración, ¿no? Porque ellos se sienten tan cerca del nivel de MLS, de los primeros equipos, pero a la vez también están lejos, ¿no? Entonces hay que saber manejar todas estas emociones. Y ahí es cuando todas las experiencias que uno ha vivido ayudan mucho para saber tomar las mejores decisiones y tratar de mantenerlos siempre motivados. Bueno, yo cuando era jugador saqué mi licenciatura en administración de empresa, mi máster en administración deportiva y ahora estoy haciendo el curso B de entrenador. Así que ya casi lo termino en diciembre. Todas estas cosas obviamente ayudan a que uno esté mejor preparado, ayudan a que uno tome mejores decisiones. Y bueno, ahora que estoy expuesto a este tipo de trabajo y a este rol, me han ayudado mucho para poder manejar este tipo de cosas y ayudarle al jugador. El cariño siempre está, o sea, uno siempre quisiera poderle devolver al país lo que le entregó a uno cuando uno estaba en sus inicios. Entonces para mí sería un paso importante, pero los tiempos tienen que ser lo justo, ¿no? Los tiempos tienen que ser lo justo para que yo pueda ayudarle al país y también el país me pueda ayudar a mí. Sí, desde lejos, ¿cómo se ha visto el tema de selección, todo el enredo, la salida de Hugo, ese tipo de cosas? Son tiempos complicados, son tiempos difíciles de transición generacional, de que viene un grupo nuevo. Así es que yo siempre le deseo lo mejor a la selección y espero que tenga mejores momentos para participar. ¿Cómo buscan a ustedes experimentados, a ustedes gente con buenos contactos, con estudios, etcétera, desde el país para un comentario, para una opinión, etcétera? Pues la prensa sí siempre está pendiente de uno, siempre está pendiente de las carreras de uno y de las opiniones porque pues uno ha estado mucho tiempo ahí. La federación no mucho, entonces creo que ellos deberían de tener un poco más en cuenta la opinión de jugadores que han tenido experiencia afuera para poder tomar mejores decisiones. Y ahora sí pasaremos a hablar de los legionarios, resumen de legionarios. Y es que el Santos de Guapiles se enfrentó al Celedón y vencieron dos tantos a cero. Y en este partido volvió a ser titular el lateral por izquierda Adán Climaco. Y de esta manera con su victoria ya lleva cerca de cuatro partidos titularísimo con el equipo en la Liga de Costa Rica. Y bueno, ya es una alternativa más que seria para la selección por ese lateral por izquierda. Y ahora nos vamos hasta la Liga Colombiana porque el Alianza Petrolera cayó por la mínima ante el Deportes Tolima. En este partido ni Brian ni Mayer asaltaron como titulares, pero sí ingresaron al cambio. Mayer Hill por su parte ingresó a eso del minuto 70, tuvo participaciones interesantes, su equipo lamentablemente cayó derrotado. Y por su parte su hermano Brian Hill ingresó al segundo tiempo, minuto 46 si no me equivoco. Y lamentablemente el minuto 87 fue expulsado. Para mí totalmente exagerada la expulsión porque Brian iba a disputar un balón con el defensa central y entre ambos se ponen la mano en el rostro. Pero finalmente el árbitro termina dictaminando codazo sobre el jugador de Alianza Petrolera y terminan expulsando a Brian Hill. Que yo vuelvo a recalcar, para mí fue exagerada la expulsión. Pero de esta manera Deportes Tolima se ubica tercero en la tabla de posiciones. Y por su parte séptimo en la Alianza Petrolera, todos ellos en puestos de playoff para la Liga Colombiana. Ahora sí pasaremos a revisar las declaraciones de Diego Gama que las brindó al podcast Azul y Blanco. Donde hablo de planificación y tener una estructura para las diferentes categorías, tanto como Liga como selecciones. Para que de alguna manera puedan jugar igual o que se entienda o que no termine de costar el tema de los procesos a nivel de categorías menores. Bastante interesante, pero acá estaremos escuchando a Diego Gama, un pequeño audio que hemos extraído. Por su parte pueden ver si la entrevista completa es cerca de 60 minutos en el podcast Azul y Blanco en YouTube. Ordenar el fútbol salvadoreño en aquellas edades más tempranas. Que es algo que aquí no hay de una forma ordenada. Mira, nosotros hablamos de fútbol mundial y nos queremos comparar con el fútbol mundial cuando decimos que queremos ir al mundial. Porque al final es eso. Cuando decimos que queremos ir al mundial tenemos que nos meter al mismo nivel de aquellos equipos que juegan al mundial. Y estos equipos que juegan mundiales, todos los chicos que están ahí empiezan a jugar con 5 años de edad. De una forma estructurada y organizada. Aquí no hay eso. ¿Quién tiene que hacer eso? Pues tiene que empezar a ser de las atfas. Las atfas tienen la obligación de masificar y empezar a introducir los juegos de menores dimensiones y menores relaciones numéricas dentro del país. ¿Por qué? Porque si empezamos a enseñar a un niño con 13 años a jugar inmediatamente, el 11 para 11, se le complica mucho. Entonces hay que construir un niño. Hay que hacer el 3 para 3, el 4 para 4, el 5 para 5. Pero hay que capacitar a esos entrenadores. Claro. Y ahí entra la parte del fútbol sabidurano. Algo que está en el proceso y en el proyecto es crear una escuela de educación. Porque nosotros no podemos demandar si no damos las llegamentas. Entonces sí tenemos que crear este espacio físico de educación. No solo al entrenador, al dirigente. Pero estas son cosas que cuando vamos ver resultados, mañana, no, pero hay que hacerlas.